Y pues aquí vienen al frente pues una lona que dice Por una vida libre de violencia, aquí promovemos un pénjamo sin violencia Esta marcha, amigas y amigos, es auspiciada por el gobierno municipal 2021-2024 a través del Instituto Municipal de la Mujer Seguimos pues escuchando la unidad de la policía municipal, la unidad policial de género pues al frente, al frente de esta marcha, acto seguido elementos de la policía municipal que son los encargados de la unidad policial de género y que en esta ocasión pues están encabezando también la marcha Observamos por allí al director general, acompañando a Mario Joy y al licenciado Marco Antonio Mendoza así como ellos son representantes de la Academia Pénjamo así como a la titular del Instituto Municipal de la Juventud Observamos también a la personal del RIP Municipal acompañados de su directora, Elizabeth Tenorio la licenciada de Mujer Mediano y pues aquí, aquí el contingente el contingente que está participando de una manera muy activa en esta marcha contra la violencia hacia la mujer Un reclamo, un reclamo muy justo por parte de las féminas ya lo decía yo al inicio de esta transmisión que mujeres son mujeres tan divinas, no queda otra cosa que adorarlas y pues quien se pase de tueste, definitivamente ¿Cómo se siente? Muy bien ¿Contenta de estar participando en esta marcha? Bien, aquí a la marcha Muy bien, que dio la venta ¿Apuyendo a las mujeres? Claro que sí, arriba a las mujeres pues ya lo escucharon inclusive pues contingentes de la Escuela Secundaria Técnica al lado de uno de los instructores con más presencia al lado de uno de los instructores pues más dinámicos aquí en el municipio de Pénjamo como siempre el señor, el maestro pues muy activo, muy dinámico fíjense lo que dice basta de violencia a la mujer si te golpea, no te quiere Buenos días, buenos días Buenos días Pues los contingentes se observan esta chica ataviada en color naranja que es el color oficial de la no violencia contra las mujeres el violentómetro si la violencia también se mide claro que sí la Escuela Secundaria Técnica número 9 pues con esta marcha y esta lona donde protestan enérgicamente contra la violencia hacia la mujer jovencitas y jovencitos comprometidos comprometidos contra esta lucha contra la violencia contra la mujer y ahí nos observamos que bueno que en estos jovencitos se insaculen estos valores y que pues el día de mañana sean varones respetuosos de los derechos de la mujer la EDUCEN, la EDUCEN también presente presente también jóvenes universitarios que reclaman jóvenes universitarios que están en contra de la violencia de la mujer ¡Justicia! pancartas como alto al acoso pues podemos apreciar en las manos femeninas manos hermosísimas las manos de mujer la verdad sea dicha vuelvo a reiterarlo y lo reiteraré siempre no hay nada más hermoso no hay nada más divino que una mujer nacimos todos de una mujer y por eso amigas, amigos nuestra obligación es defenderlas amarlas, quererlas y protegerlas él se cite, él se cite plantel en Pérjamo también presente el entusiasmo de todas estas jovencitas de estos jovencitos haciéndose patente haciéndose presente a favor de la no violencia contra la mujer y ahí están ahí están adiós, adiós, adiós yo también los amo yo también los amo muchachos Dios los bendiga especialmente a todas estas señoritas que reitero la marcha es para ellas la marcha es para protegerlas siempre benditas mujeres vuelvo a reiterarlo pues de esta manera amigas, amigos el segundo día de actividades a favor, a favor de la no violencia contra nuestras mujeres y pues me despido de vuelta entonando esa bonita canción mujeres o mujeres tan divinas no hay otra cosa más que adorarlas y respetarlas también como ellas se merecen la no violencia contra la mujer